Tenemos un objeto que se está moviendo en forma circular, más o menos así, en sentido antihorario, y está girando alrededor de este centro. Lo que quiero es que pensemos en qué tan rápido está girando alrededor de este centro y cómo se relaciona esto con su velocidad. Digamos que este objeto da 5 revoluciones cada segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, quizás un poquito más rápido. Y son 5 revoluciones por segundo. ¿Cómo podemos relacionar esto con cuántos radianes recorre por segundo? Recuerden que los radianes es una manera de medir ángulos. También podríamos pensar en cuántos grados recorren por segundo. En este caso, cada revolución cubriría 360 grados. Si lo hiciéramos con radianes, sabríamos que cada revolución es de... o cada revolución aquí son 2 pi radianes. Los radianes es... bueno, se definen como 2 pi por cualquiera que sea el radio de este círculo. Esa es la definición de radian. Entonces tenemos 5 revoluciones por segundo y eso lo multiplicamos por 2 pi radianes cada revolución. Y podríamos hacer un análisis dimensional y esto nos daría como resultado 5 por 2, 10 pi. Estas revoluciones se anulan con estas y nos quedan las unidades radianes sobre segundo. Lo que también pues tiene un sentido intuitivo porque si hacemos 5 revoluciones cada segundo y cada revolución es de 2 pi radianes, pues recorremos 10 pi radianes cada segundo. Ambos elementos están midiendo lo mismo. ¿Qué tan rápido se está orbitando alrededor del centro? Esta medida de rapidez se llama velocidad angular. Velocidad angular. Pues nos dice que tan rápido se está cambiando nuestro ángulo. Esta, en este caso, es la rapidez. Recordemos que rapidez es escalar. Cuando se está trabajando con dos dimensiones es común usar esto como rapidez angular. No estamos, aunque esta es un vector, como que no tiene sentido imaginarnos vectores que pues van a salir de la página. Esta es una cantidad vectorial, la velocidad es una cantidad vectorial, pero la dirección de este vector depende hacia dónde está orbitando el objeto. Este objeto, en este caso, va en sentido antihorario o podría estar orbitando en sentido horario. Si este objeto está en sentido antihorario, como en este caso, el vector velocidad, digamos que va a salir de la página, entonces, pues como que no queda muy claro, ¿no? No es muy intuitivo pensar en un vector que sale de este plano de dos dimensiones. Si el objeto estuviera girando en sentido horario, el vector se iría hacia adentro de la página. A esto le llamamos la regla de la mano derecha. Ustedes con su mano, si ustedes hacen que los dedos de la mano sigan, digamos que la curva o el sentido hacia dónde está girando el objeto, el pulgar, ay, bueno, el pulgar va a indicar, qué pulgar tan feo dibujé, el sentido de este vector velocidad, más o menos así. Si yo curvo mis dedos hacia el sentido antihorario, el pulgar pues va a estar saliendo de la página. Esta es la mano derecha. Si hago lo mismo, curvo mis dedos de la mano derecha en el sentido antihorario, si es que, perdón, en sentido horario, si es que el objeto así está girando, pues ahora el pulgar apuntaría hacia adentro. Entonces, bueno, así es de lo que se trata esta velocidad angular. Si estamos en dos dimensiones, aunque es un vector, vamos a tratar esta cantidad como rapidez, como un escalar o un subescalar. pues estamos trabajando en dos dimensiones. Y bueno, esta cantidad de 10 pi radianes podemos llamar la velocidad angular y se va a denotar con la letra omega minúscula. La omega mayúscula se escribe así. Pero esto nos va a denotar, o con esta variable o esta letra vamos a indicar la velocidad angular. Otras maneras de expresar la velocidad angular, W omega es igual a el cambio en el ángulo, delta del ángulo, con respecto al tiempo. O si quieren expresarla como velocidad angular instantánea, omega va a ser igual a la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y ya una vez tratado esto, yo quiero saber cómo se relaciona esta rapidez del objeto para calcular la rapidez. Entonces, tenemos que saber la distancia que recorre este objeto en cada revolución. expresándolo aquí, o sea, quiero saber cuál es la distancia que recorre este objeto. Tengo, en este caso, que r va a ser el radio, este de aquí a acá, es r, y es el radio de esta circunferencia, o de esta órbita que tiene este objeto. y la circunferencia de este objeto la puedo calcular, la circunferencia, toda esta parte, va a ser igual a 2pi por r, y va a estar en metros. Digamos que la velocidad angular, velocidad angular es igual a omega radianes sobre segundo. ¿Cuántas revoluciones serán por segundo? Bueno, podemos regresar a lo que hicimos al principio. Multiplicar este w radianes sobre segundo, y multiplicarlo por una revolución, implica o es igual a 2pi radianes. Y déjenme aclarar que omega a veces se expresa en revoluciones por segundo, pero normalmente está en radianes por segundo. Entonces, esto nos queda igual a, haciendo estas, simplificando esto, omega por 2pi revoluciones por segundo. Pero sabemos cuántos metros por segundo estamos recorriendo en una revolución, así que tenemos que w omega sobre 2pi revoluciones sobre segundo, lo multiplico por 2pi por el radio, en este caso son metros por revolución. Hacemos el análisis dimensional, hacemos la multiplicación aquí, y esto nos va a quedar w por r del radio con las dimensiones metros sobre segundo. Aquí tenemos la rapidez o la magnitud de la velocidad del objeto que está dando vueltas. Entonces, aquí, este, voy a escribir esta b, que es un escalar, si no le pondría una fecha aquí encima, esta es la magnitud de la velocidad. y esto es igual a omega por r. Si fueran, bueno, como les comenté, si fueran vectores, pues tenemos que indicar la magnitud, o perdón, la dirección. este, entonces tenemos que esta b es la rapidez, va a ser igual a la velocidad angular, o puedo decir su magnitud, esto es magnitud, por el radio. Y esta tenemos la relación, entonces, de cuál es la rapidez con respecto, o usando la velocidad angular, y el radio de la órbita que está recorriendo este objeto. Podemos usar esta información para hacer varios cálculos interesantes, que veremos más adelante, pero espero que al menos esto les haya ayudado a comprender cómo todos estos elementos están relacionados.